Hola a todos, soy Sergio de Tecnético.com aquí, estamos en el evento de Sony que se está llevando a cabo acá en la ciudad de New York City en Estados Unidos obviamente, y pues dentro de las cosas que anunciaron hoy en la presentación, incluye esta nueva tablet que Sony está llamando la TAP-11, esto es una computadora tablet con teclado completo inalámbrico y pantalla full 1080p HD, que está compitiendo en este mercado de las tablets que cogen la versión completa de Windows 8, no la que conocen como RT, y está lo más interesante porque fíjate por acá, el teclado es un teclado inalámbrico, no está conectado de ninguna manera a la tablet pero aún así tiene este conector que permite que cuando tú pones el teclado y lo cierras en la tablet con imanes se pega y la tablet le pasa corriente al teclado, cuestión de que no tengas que preocuparte nunca por cuánto tienes disponible duración en la batería del teclado, que obviamente como inalámbrico pues es Bluetooth, uno de los representantes de Sony acá estuvo hablando con él y me indicó que el teclado una vez cargada la batería dura semanas sin tenerla que recargar, pero como obviamente uno se lo pone a la tablet consistentemente para protegerla y moverla de lado a lado, pues siempre se supone que entonces esta batería esté cargada como mencioné antes, la pantalla es una pantalla completamente 1080p usando la tecnología de Sony que presenta unos colores bien vivos, resoluciones altas y colores fuertes no he anunciado todavía precio y disponibilidad pero sí dijeron que va a estar disponible aproximadamente para el mes de octubre o sea, el mes de octubre es que van a hacer el anuncio y otra de las curiosidades que tiene es que comparándolo un poco con la Surface de Microsoft que tiene una manera bastante interesante de poderla poner en un escritorio con el Kickstand esta también tiene un Kickstand integrado, como podemos ver por aquí es mucho más pequeño que el que viene con la Surface pero pues sirve de la misma manera que te permite entonces poner esta Tab 11 en una superficie para trabajar con ella más como si fuese una laptop vienen dos colores, viene este color blanco con los acentos como metálicos y tengo otra por acá que es color negra y también tiene el acabado metálico en la parte del frente cuando está con el teclado que como vieron aquí es completamente magnético se separa y se vuelve y se pone en la unidad también como pueden ver acá tengo este pen, la pluma para poder escribir en la pantalla que normalmente este tipo de accesorio es opcional para Tabs de este tipo pero esta viene con él ya en el paquete como mencioné anteriormente todavía no he ofrecido detalles en cuanto a disponibilidad y precio pero es algo que se espera que estén anunciando más adelante en octubre para el teclado.com, José Izquierdo y Gustavo Francecini en cámara ¡Gracias!